Una gallina, una gallina, una gallina, una gallina Hace la pija Venga, hace intro de Viñarda nomás ¿Tengo un problema? Eh, Carre, escuchame ¿Sí? Así que, Carre, 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 corazón De los dos que ya nos hiciste el más traidor De los dos que ya nos hiciste el más traidor Así que, Carre, 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 corazón Vete ya Lo has hecho ya Te voy a dar Guacho, demete la concha de tu madre ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Por favor, no sé, acá, acá No, pero ahí cae una banda de gente, vamos acá Che, estamos todos y terminamos cayendo acá Que no hay loot, pero ni para tres personas, boludo Hace un desastre Che, ¿alguno de ustedes vio la película de Naron Bartulado 3? Trata sobre la biografía del demente antes de empezar YouTube ¿No la vieron? No, vos solo la viste por eso sos un fan de mierda, pelotudo La concha de tu madre, pedazo de fansito Yo también la vivo, pero el fansito pete La puta que te parió ¡Ey, ey, ey! ¡Fansito pete! ¡Le hablás bien a Mauro! ¡Fansito pete! La concha de tu madre, pelotudo Harto de tus maltratos, Mauro Escuchame A Mauro le hablás bien a partir de ahora Bueno, esto lo voy a tener que hablar con burruchada Allá le rompimos la aburruchada, pedazo de gato No te regalé, gato ¿Qué te regalás, moño? ¿Qué pensás que yo soy un moño? ¡No! ¿Qué te regalás, gato? ¡No! ¡Pará, gato! ¡No te regalé! ¿Qué te regalás, pedazo de loro? ¡Ah, gato! Che, 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 che Bueno, bueno, ya lo utilé, ya lo utilé Y no entren, no entren Basta, basta, basta Salgamos de acá Che, amigo, somos un estupido Nos llevamos la peor casa de todas, boludo Amigo, es una... Y una estación de cepillo para cuatro Es prácticamente imposible, boludo Todo por culpa del... del mogo de unicornio, gato Amigo, Saina estás nipiando, me están diciendo, boludo Saina es imbécil ¿Qué vas a nipiar? Saina tiene menos forna y que rap, boludo No... No le puedo decir eso a Saina No puede tener tan poco forna, hijo de No le digas eso No... ¿Cómo estás, Luxana? ¿Top 3 puede ser difícil? Difícil es llevar una vida llena de maltratos Difícil es llevar una vida llena de lujo, boludo, como yo Eso es difícil, de verdad Porque uno no se da cuenta cuando está teniendo excesos Imaginate, boludo, a los 19 ya había comprado mi propio nano, boludo ¿Y cómo lo tenés? ¿Y cómo lo tenés? Que lo vestís en nice y le vas a comprar cosas de arroz Jugando al forna y con vos, muy bien, boludo Lo incluyo entre mis amigos reales, los que siempre estuvieron, boludo Es un flash eso, boludo, lo tenés re bien educado, Tonono Bueno, será el orto, nani jugá Perdón ¿Ve? Ojalá puedan tener a su enano en estas condiciones ustedes El día que puedan vestir a mi enano como lo he visto yo ¡Dale! ¡Carre! Dejame en paz, por favor No quiero saber más nada de estas fechorías que me estás haciendo Sí, reguite Fechorías Boludo, están yendo en contra de la zona ¿Ustedes quieren que yo me vaya a dormir? Me voy, no tengo problema Es verdad, estamos trolleando, estamos trolleando, chicos No, la concha de tu madre Tomá, tomá, gato, te doy uno, te doy uno, tomá Menos mal que estoy acá, en serio Quiero las copetas y el sniper, eso quiero Che, ¿no hay un emoticón para que el personaje se agarre las pijas? Sí, de este, mirá ¿Qué? Ay, no lo tengo Uh, encontré un sniper azul Saludos grande, Mili, te quiero Saludos grande, Mili, te quiero Gracias por la donación y la suscripción ¿Cómo, Demem? Gracias a la donación y la suscripción ¿Cómo, Demem? Acá tiene un sniper, pedazo de enano para tu lado Ya agarré, amigo Uy, yo quiero, yo quiero Che, Carrie Sí, Demu, decime Me re gusta tu contenido Te quiero ¿Y lo que yo te quiero a vos? ¿Y cuánto? Decime, me gusta saberlo Hasta el cielo y la vuelta te quiero yo, Demente Gracias, pero estoy hablando con Carrie Yo lo único que voy a decir es que acá Hay algo para explotar y quiero que se junten todos conmigo Hay algo para explotar, mirá, la carrera del Demente, dijo su manager Explotemos mi carrera Uy, algún laburador de McDonald's, ahí por acá Vení, traelo, traelo Hola, hola Acá yo, el que está saltando soy Ah, este es Uni Te quiero Uni, ¿qué pasa? Sí, soy yo el que está Vengan, vengan, júntense todos conmigo De la cuenta de tres van a recibir escudo Uno Dos Tres Sí No, Mauro ¿Viste? Ah, Mauro está fudo No, pero Mauro tiene 100 No, joder, repíbalo yo, amigo No, pero Mauro ya tiene sida No, pero Mauro ya tiene sida, Iván No, joder No, joder Cuando digo sida me refiero a 100 Ah Tranqui, Mauro tiene sida Che, loco, acabo de hacer un contrato, eh Más vale que lo cumplan, que es la primera vez que les consigo laburo, hijo de puta Eh, guacho Nadie tiene una engancha Disparame, 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 disparame... ¿Dónde que lo hago mierda? ¿Dónde que lo hago mierda? Tirá data, tirá data Decime dónde y cuándo pero no me digas cómo, joder Uh, hay una banda, hay una banda, están todos acá Está blanco el de abajo a la derecha tuyo demente Me gase las pelotas, lo hubiera chocar boludo Los hice pollo a todos, eh Son más malos, boludo A ese le hice pollo yo, que es mío ¿Pero dónde están los compañeros, boludo? ¿Qué son dos nomás? Sí, allá de lejos nos están disparando, boludo Gracias, Nampo Me regalaron 10 sub Agradecele, Demu Gracias Ahí, ahí está, ahí está ¿Dónde? Ahí, ahí, donde lo marqué ¿Dónde? Como correto, no me tapés Milanesa Nampolitana No maté, no maté Pobrecito, amigo Sí, sí, Manu, ahí voy, ahí voy, Manu Tranqui Dale, carri, la concha de tu madre Pendejo culo roto Eh, venga para acá que hay un par de gatas bien ricas Que rescate de una historieta Hay un pollo, lo voy a matar Me chupa las pelotas Voy para allá Eh, pará, tengo balas de naiper para mi primo Yo quiero, dame Tomá, primo, te doy absolutamente todas mis balas No, me robaste, ¿qué haces? No, ¿cómo apago la radio? Hay copia, hay copia Apagala Eh, vamos directamente a la tormenta Subanse a mi coche, yo lo llevo ¿Alguien pidió un Uber? Nah, igual estaba fuerte Tenía fuerte el Uber Vení, me pasas ¿Pero dónde estás, primo? ¿Por qué te bajaste de nuestro carro? Me recoges No, 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 no Por favor, habla bien Bueno, muchachos Los voy a llevar por Figueroa el Corta, ¿no? Gracias, Napo Te amo Ok Una gallina, una gallina, una gallina, una gallina Hace la pija Hay gente acá adelante, venme a tu izquierda Izquierda, 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 izquierda Sí, sí, sí Ahí, ahí Adentro del pasto está, boludo ¿Adónde? ¿Adentro de este pasto? Acá adentro del pasto, sí, sí, sí Pará acá adentro, te lo prometo Vení, 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 vení Adentro, no me deje, no me deje Jodá No, mentira, vi a uno en serio Pero pará, ¿dónde está? Ciego de mierda Ah, listo, sos la bestia del engaño Es verdad, mirá, se fue corte Spiderman, gato ¿Ves? Que estaba acá Está acá, está acá, está acá, está acá ¿Dónde, dónde? Está volando con Spiderman Míndeme dos autos, compa Dos autos Pero no podemos agarrar, boludo ¿Qué, somos giles, nosotros? Uh, gato Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, qué hice Ah, qué hice No sé ni yo cómo sobrevivir Pero Dios no sabe Porque es grande Ah, la mierda, ¿qué? ¿Me pegó ahí, boludo? Dale, moríte, gato Te quité toda la vida La concha de su madre A ese le quité toda la vida, gato Ah, bueno, no le pegó un tiro, amigo No le pegó un tiro Le quité toda la vida a ese Está un tiro ¿Me dio uno? ¿Dónde está el otro? Pero quedó el otro abajo, ¿eh? Ah, ahí se caí ¿Podés creer? Uh, tengo sniper, chau Me fui mundial ¿Me revivían? No ¿Dónde está? Chiquis La tormenta Ahí, ahí, ahí Dale, hay una banda Hay una banda de gente Estoy yendo con vos, primo Estoy yendo con vos Uy, gato Me bugeé y no me morí Cuando me caí Es el mejor día de mi vida Me estoy sacando moco Primo, estoy con vos Ok No sean pájaro de mal agüero Chállame build a esto, boludo No lo puedo creer ¿Qué haces? Me fui afuera de la zona, primo Amigo, tenías saltadera y te metiste a la tormenta Sí, sí, te pido disculpas por mi error No te puedo, no te puedo perdonar Ayuda, tengo gente Esperá, esperá, esperá Sí, 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 yo también Primo, estoy con vos Esperá, espera No tengo match ¿Me das match? Gato, estoy llenísimo de gente Sí, sí, primo, yo te comparto Yo te comparto Ay, déjame, déjame Toma Ay, no le pegué a ninguno Ay, no soy malazo La puta que me parió Bien, 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 bien Uh, vamos a lootearlo Todas esas cabezas de semen Sí, sí, sí Vamos, vamos que tenemos todo Che, me reíben Hay una camioneta ahí al lado Porf Che, ¿a qué es el estúpido? Vamos a reírlo Vamos a reírlo Que hay tiempo Que matemos un equipo entero Amigo, no tengo nada de match, boludo La puta que me parió Es que hay que hacer la farmeación Viene la cosa Yo tengo, yo tengo Tomá, 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 Mau ¿Atenez dónde estás? Sí, sí, ahí, ahí te dimas Eh, me robaron Acaban de robar Che, viene la zona Y pega feo, eh Pega feo, pe Nadie, ¿le sobra un 50? Eh, yo Ahora te tiro Adelante ¿Por qué no puedo conducir, chicos? Yo tengo una 32 Eh, tengo tres botis Pero sí, lo suelto y No, no, pará, pará Llevalo y te lo doy adelante Total, llevamos ya Ahí está Bueno, tengo una pistolita Voy a hacerles daño Pará, subamos nos a la lancha Primo, primo Frenan, porfa Me subí Faltó Mau, faltó Mau Estoy, estoy, estoy Che, qué mierda Hacen de mente por allá ¿Qué haces, estúpido? ¿Cómo apareció ahí igual? Sí, porque soy buenísimo, gato ¿Me estás jodiendo? ¿Quién lo fue a revivir? Corran, corran Que allá te ayudan a vigiles Pará, bajemos acá Bajemos acá, bajemos acá Yo me tengo que curar, eh Sí, 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 por eso Tengo una fiesta gay Tengo una fiesta gay Tengo una fiesta gay Uh, tirá, tirá, tirá Ay, la fiesta gay Venga, venga Fiesta gay, fiesta gay ¿Están todos? Mau, mau, mau Fiesta gay Mau, vení Fiesta gay Mau Ay, gato, si le ponía esa Era yo Dale, dale Fiesta gay Toma esto, demu Gracias Allá están viniendo Como dos team, eh No me cura No me cura vida, boludo ¿Alguno me da un bote, porfa? Toma, toma, toma Así me curo full, full Eh, gato, guarda, guarda Que vienen los giles ¿Dónde está? No lo tengo Acá está Spider-Man Justo al lado nuestro Fiesta gay Mi bote Oh, hay una Spide, hay una Spide Hijo de puta Uy, amigo, hay una banda de gente Hay gente abajo, gente abajo Hay gente abajo, abajo, todo Sí, abajo, abajo, abajo Maté uno Ahí hay uno Guarda atrás, gato, guarda atrás, eh Sí, sí, guarda atrás, guarda atrás ¿Hay uno ahí en el agua o no? No sé dónde están igual estos, boludo Oh Maté al que había que matar Hay uno acá, gato Luis se pija, Luis se pija Luis se pija Eh, acá hay tres, gato Yo estoy descubriéndolo de atrás, ustedes Le pongo una, le pongo una Ojo, hay uno adelante también Tienen al 70 por ahí Uh, allá arriba de la montaña hay otro, gato Ay, mirá cómo saltó Ah Sí, hay otro Uh, gato Eh, posta que atrás tenemos una banda Uh, le he acostado también, gato, listo Hoy es mi cumpleaños Chín, 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 quédense en la zona y esperemos Ay, me puso, la puta que me parió ¿Te parió? Sí, sí, me puso en el parió El de abajo, primo, ¿estás bien ahí o te ayudo? Estoy contra varios acá, si me quieren ayudar Voy, 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 voy Estoy yendo, primo No podés Me acaba de pigear este pibe, literal Tranqui, 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 estoy con vos Intentá salir de ahí que estoy yo con vos Uh, amigo, me da mucho miedo ¡Mate a un match! ¡Ah, ayuda! No tengo materiales ¿Quién me convida? Necesito un arma piola, la concha de la gorra Mate, mate, vení, primo, que tengo match ¿Me convidas match? Sí, para Mate a uno, el que está venía abajo, Nicola lo mate Bien, bien, listo, listo Vení que te tiro match acá, primo Guarda que están todos los giles por acá, ¿eh? Ahí match, ¿eh? Voy, voy, voy Porfa, necesito mucho ¡Ay, se rackadeemen, porfa! Tiemblo Tranqui, no pasa nada Yo te voy a defender Che, alguien me tira Alguien me tira balas de sniper Yo tengo Toma, toma Ahí te tiré dos Eh, balas de sniper Tengo J grande, tengo J grande Tengo J grande y mini Bala de sniper, bala de sniper Bala de sniper Yo tengo J grande, ¿eh? Tengo J grande Yo tengo J mamón Viene la zona, zona Ahí te saca la vida con la piola Yo, 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 yo Hay otro saltadero ahí, ¿eh? Eh, denme Acá hay loot, acá hay loot Hay más loot ahí Hay J grande y todo Loot de Skywalker Y está justo Está justo en la zona ese loot Eh, déjame las balas de sniper, porfa, Carre Que no tengo Tengo cero Sí, sí, voy a agarrar Ahí le jugo nomás Hay uno, hay uno ahí Se incomoda escuchar a los Spiderman Boludo, pienso que están cerca Hay gente Ay, tomé eso ahí Como si no me importara nada No sé ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí Ah, están acá nomás Creo, creo No estoy seguro Pero bojito Maté a uno Oh, oh Escopetazo de acá me pegaron, ¿eh? Ay, ¿qué, dónde está? Hay uno acá con nosotros, boludo Está uno acá arriba No, la concha de la lora Estoy con vos, Lito Estamos arriba, estamos arriba Estamos arriba Quédense arriba, quédense arriba No se mueran Lo puse, lo puse, viene ahí ¿Dónde está? Puse el que estaba ahí con nosotros No sé cuánta vida Pero murió el de abajo Murió el de abajo El de abajo, murió, el de abajo Murió, sí El que cagamos a piña Acá recién murió Quedan estos Estamos zona, estamos zona Estamos zona, sí, sí, sí Quedan estos nomás Yo acabo de poner a uno acá, boludo No sé dónde está Uh, estoy conduciendo para el otro Ah, dios Creo que sé dónde está Eh, ¿cuántos quedan, boludo? ¿Dos? ¿Dos? Eh, al último lo matamos Quedan dos, quedan dos, quedan dos ¿Dónde está el que puse acá? Está allá, está allá, acá abajo Marcalo, marcalo Che, el que maté acá No sé dónde está, gato ¿Ustedes son Spiderman? Está acá, está agachado Eh Eh, viene la zona Bueno, igual estamos zona todos ¿Dónde está, boludo? Lo escuché por acá, boludo Ah, ¿no está ahí? ¿No volvieron ahí? No, eso no Eh, lo tengo que matar de lujo Al último matemos lo de lujo Ok, ok ¿Dónde mierda está? Ah, debe estar en un bush, eh Ahí adentro debe estar, ¿no? No, no, gato, está donde yo dije Posta Acá en el bush, acá en el bush Lo mato Ah, mirá vos ¿Dónde está, boludo? Sí, está en el bush Mirá, le tiré, pero no le pegué Ahí está, ahí está Delujo, delujo, delujo Ah, lo maté a uno y me mató al otro, boludo ¿Y dónde está el otro? Está ahí corriendo alrededor Ah, lo sé yo Reguime y lo mato a lujo Ya, da una gana es matarle el mindo ¡Lujo! Ah, el cicatelo, el cicatelo No, 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 es un cicatelo Es buenísimo, lo maté, gato ¡BieneeEEeen! Yo lo quería picotear, boludo Está bien, está bien Hacé lo que quieras, deme Si sos increíble Hacé lo que quieras, deme ¡Eh! De lujo ¡Ahhh!